Hola a las personas que vean este video, soy Epic AlastorSans2008 y hoy les traigo un fic que se titula. QHPS yo reencarnaba en el mundo de One Piece. Prólogo. Antes de empezar quería decirles que después de subir este capa de la siguiente parte de, yo reencarnado en el mundo de Naruto sin nada más que decir empecemos. Para los que vieron el prólogo de yo reencarnado en Naruto esa será la misma causa de muerte. Así que vamos con lo de Dios. Dios, ¿vale cuáles son tus cuatro deseos? Yo, el primero, es tener el cuerpo de Kroosan su mano su inteligencia y habilidades. El segundo, es tener los tres tipos de Aki. El tercero, es tener la sangre de los Uchiha. Por último, es tener todas las habilidades de Van de los siete pecados capitales excepto su inmortalidad. Dios, vale chasquea sus dedos listo ya cumplí tus deseos solo metete en el portal y aparecerás en el mundo de One Piece. Dice, se abre un portal en el suelo. Yo, vale gracias y Dios me puedes enviar cuando Luffy conoce a Zoro. Dios, claro. Yo, gracias, en ese momento me metí en el portal. Se abre un portal en el cielo y de ahí salgo yo. Yo, en un grito te odio Dios vas a hacer que me muera de nuevo. Me choqué con la isla y me parti dos huesos de la costilla. Yo, con voz dolorosa a Uchiha dolor, me levanto que es este lugar. En ese momento vi un montón de bestias carnívoras. Yo con cara de Saitama cuando se entera que le falta unos minutos antes que empiece las ofertas de supermercado. Tiene que ser broma. Salgo corriendo lo más que puedo. ¡Corre perra, corre! Eso después de correr cinco horas. Yo, logre escapar bueno tendré que entrenar aquí para evitar ser comida. Fin de prólogo espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse y compartan, hasta una próxima vez.